Bienvenidos a Verceder Esports La selección Colombia sub-17 ha caído derrotada dos goles por cero frente a su similar de la selección de Chile por la cuarta jornada del sudamericano sub-17 Los goles de la selección austral llegaron por cuenta de Víctor Campos al minuto 57 y Benjamín Riquelme al 77 Con el resultado los chilenos se mantienen con chances de clasificar al mundial de la categoría mientras que los cafeteros sumando un solo punto en el certamen se encuentran eliminados de toda chance de clasificar Pero como han reaccionado a la prensa sudamericana a la derrota de la selección Colombia ante la selección chilena El diario El Tiempo de Colombia titula La selección Colombia sub-17 sufre un estrepitoso fracaso afuera del sudamericano La selección Colombia se fue al sudamericano sub-17 de Ecuador con la cabeza abajo derrumbada por una floja presentación con lágrimas y desazón y con una nueva derrota esta vez contra Chile dos goles por cero con lo que resignó sus posibilidades de avanzar al hexagonal final del torneo y por ende no irá al mundial Chile fue más precisa y contundente Víctor Campos abrió el marcador al minuto 57 y al 76 llegó el segundo gol chileno con Benjamín Riquelme Por su parte, el diario ASS publica la obra de arte que ilusiona a La Roja Sub-17 en el sudamericano La Roja Sub-17 dio un paso gigante para buscar la clasificación al hexagonal final del sudamericano de Ecuador 2023 El equipo de Hernán Caputo venció 2 por 0 a Colombia y quedó a un punto de Brasil luego de tres partidos disputados en el grupo A Asimismo, el diario La Tercera de Chile comenta Chile brilla bajo el diluvio La Roja Sub-17 quedó a un paso del hexagonal final gracias a su victoria ante Colombia Los dirigidos por Hernán Caputo ganaron por 2-0 y quedan a la espera de lo que haga Uruguay ante Ecuador y podría sellarse su presencia entre los seis mejores del torneo Por último, el diario El Comercio de Perú publica Se acerca al liderato Chile derrotó 2 por 0 a Colombia en el sudamericano Sub-17 Víctor Campos en el 57 y Benjamín Riquelme en el 77 fueron los autores de los goles del país sureño Con este resultado, La Roja se coloca en la segunda posición del grupo A con 6 puntos en la cima espera Brasil con 7 puntos ¿Cómo califican la victoria de Chile sobre Colombia y eliminación de Colombia del Mundial? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a VersaTel Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto